Muy bien, pues día martes 28 de mayo del 2024, vamos a estar resolviendo una maquinita de la plataforma de HackDeVox, Máquina Manager, Windows, es una máquina Windows que va tocando traer unas cuantas Windows, que nos estamos centrando mucho en Linux, y las Windows, cuidado que también existen, ¿eh? Hostia, y de hecho, muchas Linux más que Windows, ¿eh? Joder. Vale, pues nada, nivel de dificultad, medio, vamos a estar tocando conceptos de directorio activo, por tanto, esta máquina es ideal para practicar y entrenar de cara al OSCP y OSEP, ambas certificaciones de Offensive Security, y nada, la máquina tiene esta IP, la 11.236, yo ya estoy conectado a la VPN de HackDeVox, lo que pasa es que, bueno, yo como tengo el VIP+, la IP es otra, que en este caso es esta, la 10.129.810, por tanto eso, tú tendrás otra, la que corresponda, te conectas a la VPN y ahí ya le metes caña. Así que nada, Naraku89, gracias por el Prime, yo soy Alien900, por el Prime también, se agradece un montón, las suscripciones las agradezco al final, en caso de que os suscribáis, para estar focus con la máquina, y bueno, cualquier duda que tengáis, pues la preguntáis y os echamos un cable. Vale, para el que lo esté viendo en YouTube, recordad que estamos en Twitch, en directo, y cualquier pregunta que tengáis, pues aprovechad los momentos en los que estamos en directo para tener contacto conmigo, con la comunidad, que es lo ideal, así que, let's go. Pues nada, la máquina se llama Manager, así que voy a crearme un directorio que se llame como el nombre de la máquina, voy a meterme, y con MKT, voy a crearme tres directorios de trabajo. Que MKT, ya sabéis que es una utilidad que tengo definida, en la ZCHRC, porque yo empleo como tipo de shell la ZCH, ¿vale? Y bueno, pues en este punto voy a meterme en el directorio nmap para ya proceder con la enumeración de puertos, aunque primeramente vamos a ver si la máquina está activa. Esta es la IP de la máquina víctima, así que bien, lanzo un ping, y fijaros, un paquete transmitido, un paquete recibido, ¿no? Eso quiere decir que yo estoy intentando determinar si la máquina está encendida, si está activa, y como he enviado un paquete y lo he recibido de vuelta, eso es que la máquina está encendida. Gracias al TTL, que veo que es muy próximo a 128, esto en todas las máquinas lo miramos, recordad que las máquinas Windows suelen tener de TTL 128, y las máquinas Linux, por lo normal, o por norma general, lo suyo es que veamos 64, ¿no? Estos valores ya os he dicho en varias ocasiones que se pueden cambiar, se pueden alterar, pero en Hack the Box siempre veremos un valor muy próximo a estos rangos, a estos valores, solo que una unidad menos. En Windows no nos deja ser un traceroute, pero en máquinas Linux vemos como no es directa la comunicación del paquete con la máquina víctima, sino que pasamos por un nodo intermediario, tanto a la vuelta, o a la ida más bien del paquete, como a la vuelta. No es una comunicación directa, ¿vale? Entonces, bueno, siempre veremos un TTL inferior a 128 y 64, será 127 y 63. Si no os queréis o no recordáis estos valores, recordad que hay una herramienta que es esta, la cual en su día desarrollamos en una máquina, y bueno, es este script de aquí, si le queréis echar un ojo, pues es esto, y bueno, es un script de Python 3 que lo que hace es que por ti te aplica el reconocimiento para mostrarte por consola si estás ante una máquina Linux o una máquina Windows. Yo le doy al Enter y ahí me dice que estoy ante una máquina Windows, ¿vale? Por tanto, tanto si es Windows como Linux, pues ahora lo suyo es tratar de aplicar una enumeración de puertos para ver qué puertos están abiertos, identificar servicios y lo de siempre, ¿no? Porque recordad que si queremos comprometer esta máquina, este sistema Windows, pues primero tenemos que ver qué cosas tiene expuestas, qué servicios tiene expuestos, a través de qué puertos, etc. Así que bien, vamos a con nmap proceder con el reconocimiento de puertos. Yo voy a englobar todo el rango total de puertos, que recordad que en total existen 65.535 puertos. Por tanto, con el parámetro "-p", si le metes un guión al final, englobas todo el rango total. Otra opción, si no, ya sabéis que es esta, pero para acotar, yo prefiero esto. De resto, en cuanto a estado respecta, a mí me gusta que me reporte únicamente puertos abiertos, porque un puerto puede tener otro estado, como por ejemplo el filtret, el filtrado, y tu escaneo, si no le pones esto, te va a mostrar tanto puertos abiertos como filtrados. En ocasiones, y a mí los filtrados por el momento no me interesan. De resto, le voy a meter un Stealth Scan, que es el modo de escaneo sigiloso que empleamos siempre, a la par que rápido, va bastante rápido. Ya sabéis que de un TCP Connect Scan tradicional, pues normalmente hay un Treeway Handshake, tú envías un SIM, recibes un SIM ACK, y envías un ACK de vuelta, concluyendo la conexión. Sin embargo, pues con el Stealth Scan no concluyes la conexión, y en vez de enviar un ACK, al final envías un Reset Packet, ¿vale? Dejando la conexión abierta, y esto en parte, pues se dice que es sigiloso, porque no concluyes la conexión, y a nivel de registro de lock, pues se dice que no se ve, registro de que ha habido un intento de conexión. Pero a nivel de paquete, todo eso se envía, y se puede ver. Pero bueno, por eso se le dice sigiloso, que creo que en inglés, Stealth, creo que es sigiloso como tal, no sé si es la traducción literal a español. Pero bueno, le voy a meter un Min Rate de 5000 también, para indicarle que quiero tramitar paquetes no más lentos que 5000 paquetes por segundo, que con esta combinatoria ya vamos a notar bastante agilidad. De resto, triple verbose, que recordad que el verbose es para que sobre la marcha, puertos que me vaya identificando Nmap como abiertos, pues en tiempo de ejecución de escaneo, que me los vaya mostrando por consola, ¿vale? Para no tener que esperar a que el escaneo concluya, y en paralelo pues voy avanzando. De resto, a mí no me interesa que me aplique resolución DNS, porque recordad que de no ponérselo, Nmap por defecto te aplica resolución DNS, y esto deriva en que el escaneo a veces te lo ralentiza. Dependiendo de la máquina, pues este proceso puede demorarse un minuto, en ocasiones, a veces un segundo, o súper poco, pero lo ideal es esto. Y en cuanto al descubrimiento de hosts, a través del protocolo de resolución de direcciones, que es ARP, pues quitarlo también, para que no te lo aplique, ¿vale? Con este parámetro. Entonces, bueno, con todo esto ya tenemos un escaneo ahí contundente, que de primeras nos va a aplicar un barrido bien potente para saber qué puertos están abiertos. Entonces, yo lo voy a exportar todo en formato grepeable al archivito All Ports, que recordad que el formato grepeable es un formato idóneo para que tu captura, tu evidencia, que la estás exportando al archivito All Ports, pues que posteriormente puedas tratarla a través del manejo de Regex, por ejemplo, de expresiones regulares, para filtrar rápidamente por lo que te interesa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en un principio, 72%. Ahí está aplicándonos el descubrimiento de puertos. Y no sé si a lo mejor puede ser que haya que reiniciar la máquina, ¿eh? Porque la máquina está un poco tonta en cuanto al servicio LDAP, porque el puerto 389 tendría que estar abierto, pero no lo está. Y hay veces que esto pasó... Me había pasado también ayer, si no recuerdo mal, que hay un servicio que se queda como colgado. Dejad que reinicie la máquina y cambiemos la IP a la nueva que se me asigne. Pero sí, tendría que estar el puerto 389 abierto. Cuidado ahí, ¿eh? Las Windows en HackDevok siempre están Dumi. Sí, no entiendo, ¿eh? Hay servicios que no... Lo he dicho, el puerto 389 tendría que estar abierto. Se habrá quedado tonto. Bueno, ya la he reiniciado, así que nada. Vamos a esperar un poquito. MacLeot1980, gracias por el casi medio añito. Y Hikanko, gracias por el Prime. Y Kelly Acosta por los 100 bits. Se agradece un montón. Tito, ¿en el OSCP se pueden usar scripts personalizados como ese? Sí, sí, sin ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. No te ponen pegas ni te van a suspender por usar un script que te hayas montado tú o que te lo crees sobre la marcha. No hay ningún problema, ¿vale? Así que, a ver, ¿esto ya me da la IP? No, todavía no. Vamos a esperar un poquito. Estoy esperando a que esto me asigne una IP. Así que, a ver. Tito, pasé lo OSCP. Sí, hostia, pues qué guay, tío. Enhorabuena, me alegra. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿O qué tal es la sensación en 2024 de sacarse un OSCP? Muy bien, tío. Me alegra un montón, ¿eh? Enhorabuena. Tito, ¿cambié hack coins hace tiempo para el mesecito de la academia? Revísalo, please. Vale, cuando terminemos la máquina, le echo un ojo a ver qué queda pendiente por ahí, ¿vale? Fenix 0499. Gracias por el regalito de suscripción. Me saqué el CCNA a la primera. Bueno, pero el CCNA vale mierda. Eso a nadie le interesa. Vale, pues vamos a intentar cambiar por aquí la IP. Manager. Vamos a poner esta IP. Ahí está. Y vale, vamos a lanzarle un ping a la máquina. En un principio responde. Un paquete transmitido, un paquete recibido. Así que vamos a ver si ahora por casualidad rula esto. Enemap, guión, peguión. Vamos a volver a hacer todo este escaneo. Y a ver si el puerto 389, huepa, está abierto ahora. Dejad que cambio la IP. Ahí está. 139, 135. Verás tú que no, ¿eh? Que la máquina se va a quedar tonta porque necesitamos que el LDAP esté activo para una parte de la máquina que es casi al final. Que si no, nos va a dar problemas. Pero bueno, podemos ir mientras tanto adelantando ciertas tareas. Pero no, me da a mí que va a estar cerrado, ¿eh? ¡Eh! Abierto. Vale, perfecto. Pues le podemos dar. Muy bien, pues si yo me abro el archivito All Ports, fijaros. Esta es la captura grepeable de Enemap. Que se ve un poco escandalosa. No es que se vea nada claro. Pero como yo hay una utilidad que tengo previamente definida en la ZCHRC. Que es esta de aquí. Es una función. La cual quien la quiera tener puede poner esto por el chat y se os comparte un pastebim. De forma que os lo podéis copiar. Lo metéis en la ZCHRC o en la BashRC. En función de si empleáis una Bash o una ZCH. Y la podéis usar. ¿Cómo se usa? Le pasas la captura grepeable de Enemap. Y al toque te representa la información más relevante de la captura. Y todos los puertos que estén copiados, pues te los... O sea, que estén abiertos, te los copia en la clipboard. Entonces, Control-Shift-V. Y ahí los tienes todos ya a mano. Para, pues, lanzar un escaneo más exhaustivo. Entonces, bueno. Ya os he dicho siempre que Enemap tiene un montón de scripts programados en Lua. Todos estos que hay aquí. Tenemos un montón. En total hay 607 scripts. Y bueno, cada uno de estos scripts que vemos por aquí, pues, cuentan con distintas categorías. De forma paralela con XARCS. Podemos grepear por categories. Si quisiéramos. Para que... Vamos a meterle por aquí color. Para que veáis que eso, por ejemplo, este script del TLC ALPN, pues, de categorías tiene Discovery, Safe y Default. O, por ejemplo, un Usual Port de Categories tiene Safe. Hay unas cuantas, como todas están entre doble comillas. Recordad que si quisierais saber todas las que hay, podríais crear una regex, una expresión regular, tal que te filtre por esa data que está contenida entre las doble comillas. De forma que sería todo esto. Vamos a quitar repeticiones porque fijaros que se repite esto, esto, esto. Entonces, bueno, lo mejor es hacer un sort. Y para listar únicamente líneas únicas, sin que nos esté repitiendo continuamente lo mismo, podemos meter el parámetro menos u de Unique. Y ahí vemos todas las categorías existentes, ¿vale? Entonces, bueno, estas categorías tú las puedes combinar como quieras. Ya os he dicho que, por ejemplo, una típica es Bull and Safe. Entonces, os va a lanzar scripts que cumplan con esta categoría, que sean de tipo Bull y Safe, que normalmente son como checkers para saber si algo está... si es vulnerable, determinado servicio, para extraer información relevante y tal. Podéis hacer esto o, si no, pues utilizar un script en concreto de estos que tenéis por aquí. Por ejemplo, si yo quisiera lanzar este script, pues podría decirle nmap, script, le paso esto, el puerto y luego la IP. Y lanzas este script específico, ¿no? Otra opción, si no, es lanzar un conjunto de scripts básicos de reconocimiento de los más populares, que es lo que yo suelo hacer. Y de resto, como me interesa saber qué es esto, aunque gran parte de estos ya sabemos qué es, pero vamos a tratar de determinar la versión y el servicio que corren para cada uno de estos puertos. Estos dos parámetros los voy a compactar en uno. Esta es la IP de la máquina víctima. Y bueno, yo lo voy a exportar esto en formato nmap, que es tal y como te lo representa por consola, pues manteniendo el formato al archivito targeted. Y también lo voy a exportar en formato XML al archivito targeted.xml, porque como son varios puertos, igual renta más montarnos una plantilla en HTML para ver todo el output. Y ya está, por cuestión de estética. Entonces, bueno, vamos a esperar a que esto nos arroje información. Vemos que está Kerberos, HTTP, LDAP, SMB... O sea que, al estar Kerberos y demás, entre otros puertos, quiero pensar que igual estamos enfrentándonos a, lo más probable, un domain controller. De hecho, creo que la máquina se llamaba DC01. No el esto de manager, sino el nombre del sistema. Así que bueno, vamos a esperar un poquito. ¿Qué tal la tostito? Ahí va, estamos sufriendo un poco todavía. Pero bueno, lo que está claro es que eso, puede ser que tengamos que tocar temáticas de directorio activo, ¿vale? Perdón, me confundí de nombre ya que casualmente acaba de finalizar una llamada con un pana de nombre Marco. Sé que eres Marcelo. ¿Seguro? Agáchate y conocelo. Cuidado, ¿eh? Tonterías la justas. ¿Cómo guardas en varias clickboards? Bueno, nosotros en la... En homeshabitarkonfig.com tenemos esto. De forma que yo le digo, oye, F1 va a ser para copiar en la primera clipboard que se va a almacenar en el buffer A. Cuando haga F2 se va a pegar lo que tenía en la clipboard del buffer A. Con F3, pues en B, en otro buffer, se almacena una segunda clipboard. Con F4 pegas, luego tienes el CTRL-SHIFT-C, CTRL-SHIFT-V normal. Así que bueno, eso. Vale, esto todavía está en ello. Vale, ahí está. Fijaros, todo esto se ve blanco. Así que si le miramos aquí el archivito targeted y ya que nuestro CAD es un VAT, que es como un CAD con esteroides, pues si le metemos este parámetro, el menos L. Y le digo, por ejemplo, que el lenguaje es Java, que aunque no sea Java, hace que se vea todo mucho más bonito. Pues lo dicho, ahí podemos ver todo el output, ¿no? En plan vemos los puertos, los servicios, etc. Pero bueno, yo como he exportado este, el targeted XML, que se ve mal, se ve feo, pero hay una utilidad que es xsltproc. Que si le pasas el archivo XML, esto lo que hace es que te genera una plantilla en HTML, que puedes exportar aquí como index.html, por ejemplo. Y si te montas un servidor HTTP por el puerto 80, pues bueno, si tú ahora te metes en el localhost, lo cómodo es que de una forma más amigable ves toda la información, ¿vale? Lo ves de esta forma. Entonces bueno, como más te apetezca, como más te agrade, esto es simplemente una tontería, pero yo en este caso lo voy a mirar. Entonces bueno, puerto 80, Potential y Risky Method, Trace, bueno, hay un servicio HTTP, podríamos poner por aquí la IP para ver qué hay. Y bueno, pone Manager, aquí en cuanto a tecnologías que se estén empleando o posibles gestores de contenido, bueno, pone IIS, versión 10.0, Windows. Recordad que una forma de saber que estamos ante una máquina Windows es, por ejemplo, te vas a cualquier ruta, about.html, si tú por ejemplo la B la pones en mayúscula, la T en mayúscula, la T y la M en mayúscula, vas jugando con mayúsculas y minúsculas. Si te resuelve a lo mismo, en Windows normalmente los nombres de archivos, rutas y demás es formato case insensitive, de forma que si me sigue listando lo mismo es que estamos ante una máquina Windows, ¿vale? Esa es otra forma de saberlo. En este caso me resuelve a lo mismo. Si fuera una máquina Linux, pues esto te lo va a contemplar como un nombre de directorio en mayúscula, minúscula, como se lo indiques. Así que lo más probable es que tuviera puesto que no existe el recurso. Por tanto eso, aquí de resto, si tal, podríamos jugar con Wadweb, que es como un Wapalizer, pero de consola. Y nos va a determinar a lo que nos estamos enfrentando, pone IS, versión 10.0 y poco más. Bueno, si queréis tener más detalle, con el parámetro "-v", ahí podéis ir viendo de dónde extrae cada cosa y algo más de información, ¿vale? Pero, bueno, versión de jQuery creo que medianamente actualizada. Así que, de todas formas, aunque esté desactualizado, ya sabéis que lo suyo es que esto hace que sea vulnerable a ataques XSS y Prototype Pollution, pero de cara a la explotación, pues es todo un misterio. Así que nada, tenemos una sección de contacto, podemos poner por aquí cualquier cosa. Vamos a darle a Send, a ver qué pasa. No tiene pinta de que se esté enviando nada. Podríamos tratar de mirar por aquí, en la pestañita Red, le damos a Send. Y en cuanto a Post, respecto, no estamos tramitando nada. Y por Get, no tiene pinta de que estemos tramitando nada. O sea que esto me hace pensar que no está rulando esto como tal. Podríamos intentar interceptarlo con Burp Suite, tirando de Foxy Proxy y tal, pero ya os adelanto que no hay nada interesante. Sección de servicio, esta es otra. Que bueno, realmente aquí no hay gran cosa. Si nos vamos a About, tenemos esto de Get Started, que nos lleva a lo mismo. Es una página más hecha para despistar que para otra cosa. Bueno, de hecho, todo está aquí en la página principal. Vemos a un usuario, JohnDoo, que bueno, como Kerberos está activo con la herramienta Kerbrute, podríamos tratar de numerar usuarios válidos del dominio, por ejemplo, JohnDoo, Asecas, o John.Doo, o J.Doo, o cosas del estilo. Pero ya os adelanto de que no, de que no hay ningún usuario que yo recuerde, vamos, que se llame JohnDoo, pero lo podemos comprobar si no. Bueno, podemos descargarnos la herramienta esta de Kerbrute, que está programada en Go, y bueno, la compilamos rápidamente. Vamos a irnos al directorio Content, vamos a clonarnos esta herramienta. Recordad que Kerberos opera por el puerto 88, ¿vale? De que como vi que estaba abierto, que lo tenemos por aquí, pues por eso podemos tener Kerberos como una vía potencial de vector de enumeración en cuanto a usuarios válidos respecta, ¿vale? Así que bueno, vamos a por ejemplo compilar lo que sería la herramienta Kerbrute. Podríamos hacer un GoBuild. Si hacemos esto, recordad que va a crear un compilado, pero en cuanto a peso respecta, bueno, estamos tratando con 7.7 megas, ¿no? Joder, me muero. Algo que podemos hacer es reducir el peso para que no pese tanto. Hay unas flags adicionales a la hora de compilar que son estas, menos S y menos W. Si tú haces esto, el peso se reduce un poco y luego vía UPX, que si no lo tienes instalado puedes instalarlo de esta forma, pues bueno, reduces el peso un poquito más, ¿vale? Y en este caso, pues 2.1 megas, me estoy muriendo, ¿eh? Z, Mystic, gracias por el Prime, ¿eh? Es que no es agua, es la tos de mierda de cuando estoy hablando. Que estoy jodido. Gonzapc, gracias por los 5 meses y Tierras de Ley y Mufasa, te agradezco un montón el apoyo. Vale, 2.1 megas. Bueno, ¿cómo se ejecuta esto? Si yo quisiera, por ejemplo, enumerar un usuario válido, bueno, user enum sería lo que tendríamos que usar. Y de resto, pues nada, guión guión DC, indicarle cuál es la IP del dominio, bueno, el dominio del servidor, que es esta de aquí arriba, menos D, dominio, que el dominio como no lo conozco, bueno, realmente, no sé si tengo aquí el crackmap exec, sí. PoetryRoon, crackmap exec, SMB, algo que podemos hacer es, por SMB, porque vi que el puerto 445 estaba abierto, aplicar un pequeño reconocimiento para ver cuál es el dominio, que crackmap exec te lo suele listar, y bueno, el nombre de la máquina es DC01, es un Windows 10, y el dominio es manager.htb. Entonces, bueno, como de primeras nuestra máquina no sabe lo que es manager.htb, yo lo que suelo recomendar es que en el etc.hosts, pues lo dicho, contemple el IP, que sería esta, y el dominio. De forma que, y bueno, también, de cara a ciertas operatorias que podríamos hacer con Kerberos y ciertas circunstancias, yo recomiendo poner también el nombre de la máquina, .manager.htb, que esto lo necesitaremos para más adelante. Por tanto, nada, estábamos en un principio con el... StopSavitalHackDeVox, Manager... HackDeVox, ¿dónde cree el directorio? Ah, hostia, que lo cree dentro de VPN. Bueno, da igual. Estábamos con Kerberute, ¿no? Pues lo dicho, para numerar usuarios, guión guión de C, la IP, guión de, el dominio, manager.htb, y le pasamos un diccionario de usuarios, ¿no? O sea que, guión guión de C, la IP, menos D, manager.htb, y bueno, yo voy a estar utilizando... Hostia, no lo tengo. OPT, seglist, vale, ahí está. Pues seglists, que es un repositorio de GitHub, que ya me tengo clonado, que ya sabéis que tiene un montón de diccionarios, de todo tipo, de usuarios, de contraseñas, de subdominios, de API, de todo. Pues yo voy a estar utilizando uno que es este, usernames, y aquí mismo, por ejemplo, hay uno que es este, que es de los más grandes, para probar usuarios. Si tú, por ejemplo, esto te lo abres, ahí veréis que es un listado de usuarios potenciales. Podéis hacer esto si queréis, en vez de especificar uno en concreto, y dejarlo corriendo de fondo, porque os puede detectar usuarios válidos, existentes a nivel de dominio, en el directorio activo. Entonces te pone Ryan, Chenk, Raiden, Administrator. Podemos dejar que esto vaya enumerando usuarios válidos, o si no, podríamos especificar nosotros manualmente, pues, john.due, john.due, jdue, y todo esto, pero ya os adelanto de que lo he dicho, este usuario como tal, creo que no existía. Y lo he dicho, querbrute te deja especificar, si no recuerdo mal, un nombre de, no sé si un nombre específico, creo que no, a lo mejor es solamente diccionario, pero bueno, puedes meter en el diccionario las variantes de john.due, y ya está. Y lo metes aquí, y listo. Bueno, hay unos cuantos por ahí, recordad que teniendo usuarios válidos, algo que podemos hacer es un ataque de tipo asrproast, aquellos usuarios que sean asrproasteables, lo que nos va a permitir, es, mediante la utilidad esta de impact get npusers, pues obtener, hostia, se tensó, module lib has no attribute, x500, buah, esto es por la versión de, sí, bueno, esto creo que tiene solución, si lo buscamos en google, a ver, esto mismo, esto creo que es la versión de pyopenssl o algo de esto, pyopenssl, sí, bueno, con instalar esto ya estaría, pip3 install, esto de aquí, y como era, break system packages, ¿no? esto de aquí, vale, a ver ahora, ahí está, y ahora, vale, perfecto, pues, algo que podemos hacer con el asrproast, es obtener un TGT, o múltiples TGTs para varios usuarios, que se traduce a un hash, que podríamos tratar de romper, por fuerza bruta, TGT viene de ticket granting ticket, si queréis saber cómo opera Kerberos, por detrás y todo esto, pues bueno, hay una máquina, en la que explicamos cómo funciona Kerberos, no recuerdo bien cuál era, pero, a ver, si miramos los detalles de, todas estas máquinas, hay una, en la que nos tomamos, mucho tiempo, para explicar con diagramitas y todo, todo Kerberos, como tal, que ese directo estuvo muy, muy chulo, no sé si alguien recuerda, cuál era, esa máquina, creo que, ah, esta, explicando el flujo de, autenticación de Kerberos, TGT, TGS, KDC, ASR, KSRE, miramos todo, todo en detenimiento, todos los ataques que existen, a nivel de Kerberos, pues máquina, Scramblet, esta está muy, muy chula, esta os la recomiendo, vale, pues, lo bueno, de los ASR Proast, es que, no necesitamos conocer, la contraseña, de los usuarios, tú puedes indicar, no pas, un listado de usuarios potenciales, y el dominio, y listo, entonces, bueno, tener ahora, ciertos usuarios potenciales, mola, porque, ya te permite, probar, ASR Proast, como ataque, pero bueno, vamos a esperar, a que esto concluya, que todavía está en ello, otras formas potenciales, de numerar usuarios, que yo habría probado, sería con RPC Client, pues, tratar de conectarme al DC, voy a hacer uso de un Null Session, no voy a especificar credenciales, voy a poner la IP, y, vamos a ver si me puedo conectar, y me puedo conectar, en un principio, ¿no? que me muero, vamos a numerar, usuarios del dominio, a ver si me deja listar, los usuarios de, existentes, en el directorio activo, oye, me cago en la puta, con, con la tos, si, estoy jodido, estoy jodido de gripe, que he tenido hace poco, o COVID, no sé, alguna de las dos cosas, y me estoy recuperando todavía, o el polvo del setup, no entiendo nada, pero bueno, tengo un camaro, así que, lo demás me da igual, bueno, no me está dejando numerar, usuarios del dominio, en un DOM Groups, no puedo numerar grupos, tampoco, así que, vale, otra cosa, que yo haría, sería, más que un null session, autenticarme como un usuario invitado, guest, y bueno, normalmente, usuario, porcentaje, y contraseña, pero como la contraseña, en este caso, no hace falta ponerla, al ser invitado, podemos hacer esto a secas, y bueno, en vez de meternos de forma interactiva, que vemos que nos deja también, también puedes indicar aquí, la instrucción que quieres hacer, vale, por ejemplo, en un DOM Users, pero bueno, nos pone acceso denegado, estoy viejito, me estoy muriendo, vale, pues, pese a que te ponga aquí, acceso denegado, cuidado, porque, si tú quisieras enumerar usuarios, dado que me he podido autenticar, como el usuario de invitado, si llevo esto, ahí veo que conectarme, me puedo conectar, no, bueno, si ponemos aquí, help, existen vías potenciales, a través de las cuales puedes llegar a numerar usuarios, por ejemplo, yo sé que un usuario existente, seguramente sea Administrator, ¿no? Bueno, pues, tú con esto puedes obtener el SID y el RID de dicho usuario, para aplicar un ataque de RID Cycling, creo que se le llama, que le hemos tocado también esto en otras máquinas, a través de una SQL Injection, si no recuerdo mal, RID Cycling, este, RPC, RID Cycling Attack, ataque de fuerza bruta manual, para descubrir usuarios y tal, esta técnica la hemos empleado en ocasiones, y esto es tan sencillo como, por ejemplo, te coge, no sé si era, a ver cuál era la opción, si yo grepeo por User, Query User, Query User no creo que sea, si ponemos, por ejemplo, Query User Administrator, vale, acceso denegado, creo que era algo relacionado con LSA, a ver si encontramos, LSA en un, account, esto es crear, tiene que ser, a ver si por casualidad es esta, no sé si es esta, vamos a pasarle esta opción, LSA en un SID, esto que te pide, vale, bueno, tenemos esto, pero lo suyo sería, a ver si ponemos Administrator, vale, no, creo que era entonces algo relacionado con Names, vamos a grepear por Names, convertir SID a nombres es al revés, esto, convert Names to SID, lookup Names, pues por ejemplo, Administrator, que es uno que existe, si tú pones aquí Administrator, vale, fijaros la respuesta, todo esto es el SID, que es como un identificador de objeto, que identifica a usuarios, grupos, entre otras cosas, y luego tenemos el RID, en este caso el del usuario Administrator es 500, ¿qué pasa? que si tú ahora pones lookup SIDs, y te copias todo esto, el SID, pero el RID lo vas variando, 501, 502, etc., fijaros como ahora tenemos otro usuario, guest, si pones 502, otro, KRBTGT, entonces te puedes montar un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, tú puedes decir, secuenciador del 400 al 2000, por ejemplo, y yo, claro, esto te va a tardar, porque si yo ahora por cada línea, hago un Wild Read Line, o hago un For E In Sec del 400 al 2000, y voy aplicando variaciones, para aquí ir sustituyendo el nuevo valor, esto te va a tardar bastante, entonces yo lo que recomiendo es emplear hilos, jugando con Xarx, tú por ejemplo le puedes decir, oye, quiero emplear un total de 50 hilos, para lanzar 50 tareas en paralelo, y tú ahora, en cuanto a sintaxis respecta, donde pone 502, aquí metes unas llaves, y ya le estás indicando al Xarx, dónde tiene que meter el campo de entrada, para en este caso el secuenciador que has especificado, vale, si le das al Enter, te va a ir rapidísimo, y fijaros que, los que ponen un Gnome, esos no nos interesa, en un principio, así que, grep-v, un Gnome, para quitarlo, y bueno, ahí ya vemos cositas, ¿no? Guest, krtgt, domain admins, domain users, y estos son los usuarios del dominio, Raven, Ryan, Jinghu, Cheng, Cheng, Zong, Qinghai, y operator, que realmente, bueno, aquí también podemos ver lo mismo, Ryan, Guest, Cheng, Raven, Jingwu, no sé si hay algún otro que no esté, pero bueno, en cuanto a querbrute, y este, pues yo prefiero quedarme con este output, así que, todo esto, porque estos son nombres de grupos del dominio y tal, domain users, domain admins, también creo que está por ahí, así que bueno, lo que me voy a quedar es con este output, voy a poner por aquí users.txt, y vamos a quedarnos con el apartado de los usuarios, del directorio activo, ¿vale? pero lo que consigues es un hash, ¿no? ¿Un hash en dónde? Por ahora no tenemos ningún hash de nadie, ¿eh? Así que, pero ya tenías antes los id de los users, ¿no? Los identificadores de los usuarios, no, en un principio no, hemos estado aplicando RID Cycling para aplicar un ataque de fuerza bruta, lo normal más que desde el 400 hasta el 2000 es hacerlo desde el 1, pero normalmente de máquinas que hemos hecho a partir del 500 es cuando empieza, entonces yo me muevo en un margen de 100 unidades menos, pero la srp no es para hallar el hash de la clave, te va a permitir obtener un hash para el usuario que sea srp rosteable, que no disponga de autenticación previa de Kerberos, y puedes craquearlo para obtener la contraseña del usuario, y ya está, y luego tratar de ver si la puedes utilizar para vía LDAP, pues enumerar más información, o con rpcclient conectarte y hacer más consultas, o si este usuario forma parte del grupo Remote Management Users, puedes conectarte con WinRM a través de EvilWinRM, o sea, al final, tener una credencial te puede permitir hacer cosas, pero no te permite hacer pas de hash, el hash este que obtienes del TGT con el srp rost, eso no lo puedes hacer, ni puedes hacer gran cosa con el hash, pero por lo menos craquearlo, que es lo que nos interesa, eso sí. Entonces, bueno, yo me voy a quedar con los usuarios que a fin de cuentas, como barra invertida solo hay una, yo le puedo decir, oye, quiero que me muestres el segundo argumento, creo que sería tomando como delimitador la barra invertida, vamos a ponerle esto entre doble comillas, no, es que creo que hay que escapar la barra, a lo mejor, vale, ahí está, y bueno, me voy a quedar con el primer argumento, ¿no?, antes del espacio, entonces, ahí está, y bueno, si tal, las mayúsculas las voy a cambiar a minúsculas, preferiblemente, ¿vale?, así que con tr, le voy a decir, oye, donde hayan mayúsculas, conviértemelas a minúsculas, y bueno, ya sabéis que cuando retocáis un archivo, y metéis el contenido en el mismo archivo, el archivo desaparece, en cuanto a contenido respecta, se borra, si haces esto, claro, te va a mantener lo que ya hay, más las nuevas líneas, eso no me interesa, con ti te va a pasar lo mismo, también, te va a borrar el contenido, entonces, bueno, yo lo que suelo jugar es con Spongeb, juegas con Spongeb, y eso lo que hace, es que te mete el nuevo contenido en el mismo archivo, y listo, ya no tienes problema, Dranol Player, gracias por el apoyo, eh, se agradece un montón, el Prime, Braven también, y Javibu, se agradece un montón, vale, pues, tengo usuarios potenciales, ¿qué hago con estos usuarios? una de ser el Brust Attack, entonces, con GetNP Users, de InPacket, yo le podría decir, vale, no dispongo de credenciales, pero, tengo un listado de usuarios, que es, bueno, este mismo, users.txt, y conozco el dominio, que es manager.htb, entonces, vamos a ver si algún usuario es ASR Proasteable, y podemos obtener luego, a través de una solicitud posterior, que hacemos, pues, un ticket, un hash, que podríamos utilizar para craquear, pero, no, te pone que el usuario Raven, no cuenta con autenticación previa de Kerberos, tal, ninguno, así que, por ahora, no puedo hacer gran cosa, sin embargo, bueno, tengo un listado de usuarios, por tanto, yo no sé qué malas prácticas de contraseña, han tenido cada uno de estos usuarios, antes de probar, para cada usuario, pues, un listado de contraseñas enorme, yo lo que haría sería, para cada usuario, probar como contraseña, o el mismo usuario, que es lo primero que haría, en plan, Raven, Raven, Ryan, Ryan, Jingu, Jingu, etcétera, luego, Raven, 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 Ryan, Raven, Jingu, ir probando los diferentes usuarios, y si ya con eso no pillo nada, pues, un ataque ya, más amplio de fuerza bruta, ¿no? Entonces, bueno, esto lo puedes hacer con, crackmapexec, tú puedes, por ejemplo, a través de SMB, indicarle un listado de usuarios potencial, que sería este, hack the box, VPN, manager, content users, un listado de contraseñas, que va a ser, a fin de cuentas, este mismo, content users, y como quiero que de forma paralela, ese mismo usuario, me lo compagine en cuanto a contraseña y respecta, con la misma línea del otro archivo, que es el mismo, pero que vaya todo en paralelo, pues, la cosa es que, creo que era no brute, me parece, y bueno, hay veces que cuando la credencial es válida, se detiene, el crackmapexec, entonces, yo le suelo decir, continue on success, para que, incluso sabiendo que la contraseña es válida, que continúe haciéndome combinatoria, ¿vale? Vamos a darle al enter, y vamos a ver que nos saca, y vale, lo con failure, lo con failure, pero fijaros, operator, operator, esa credencial es válida, o sea, que siempre estas cosas probadla, porque nunca se sabe, Pablo, RMZ89, gracias por el prime, te agradezco un montón, el apoyo, ¿eh? Vale, pues operator, operator, tenemos una credencial válida, por tanto, esto me permite ya, hacer cositas en cuanto a enumeración respecta, y como tenemos una credencial válida, puedo probar, en vez de una srproast attack, un kerberoast in attack, para ver que usuarios son kerberoasteables, en cuanto a kerberos respecta, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? En vez de get npusers, pues get users, spn, y en vez de obtener un tgt, ahora vamos a ir a por un tgs, un ticket granting service, ¿vale? que se traduce como otro hash más, que vamos a tratar de obtener, que eso lo haríamos con el parámetro request, al final, solicita tgs para los usuarios, tal, no sé qué, pero bueno, la sintaxis es esta de aquí, le indicas el dominio, que el dominio es manager, le indicas el usuario, que al parecer es operator, y le indicas la contraseña, que al parecer es operator, vamos a poner manager.htb, y como en el etc host, ya tenemos la resolución aplicada a la IP, va a saber nuestro sistema, qué es, o debería, saber cuál es el servidor, y te pone no entries found, eso quiere decir que ningún usuario, es kerberoasteable, en un principio, o sea que no podemos solicitar ningún tgs, así que nada, vector chapao, y a rpc client, en vez de como invitado, ya me puedo conectar como operator, y esto puede estar interesante, porque ya puedo hacer cositas como estas, enumerar por ejemplo, usuarios del dominio, que te pone failure, que pasó a operator, ahí está, y veis, ahí tenemos usuarios del dominio, que bueno, realmente esto, ya lo tenemos, porque lo hemos obtenido, a través del ataque de fuerza bruta, del RID, pero bueno, ya podemos enumerar más cositas, en un DOM groups, por ejemplo, para ver los grupos, yo veo que hay un grupo domain admins, pues me interesaría por ejemplo, saber qué usuarios forman parte, del grupo administradores, del dominio, porque tener una credencial de estos, es crítico de cojones, por tanto, tú algo que puedas hacer, es decirle, query group mem, le pasas el RID, del grupo, del dominio, que en este caso es esto, y esto lo que te va a listar, son RIDs de usuarios, que forman parte de dicho grupo, este de aquí, que se ve que es el único, es el del usuario administrador, si tú ahora haces query user, y le pasas ese RID, pues ahí ves como el usuario administrador, es el único usuario, que forma parte del grupo, pues, administrators, ¿vale? Bueno, domain admins, que diga, si quisiéramos listar información, de descripciones de usuarios, query disp info, podríamos hacer, para ver si vemos alguna descripción, que comparta algún tipo de información, interesante y tal, pero no vemos que haya nada, así que, poca cosa, y de resto, pues nada, poco más, en un DOM users, usuarios tenemos estos, operators, en un DOM groups, y de aquí, como tal, pues poca cosa, no hay mucha cosa, y dirás, hostia, y si quiero saber que usuarios, forman parte del grupo, remote management users, claro, pero es que estos son grupos locales, no del dominio, entonces, aquí, un poco complicado que te salga, pero, como LDAP, estaba abierto, que lo habíamos visto por aquí, targeted, menos L, java, como el puerto 389, está abierto, y dispongo de credenciales válidas, yo una herramienta que suelo utilizar, es esta, LDAP, domain, eh, dump, esto de aquí, esto lo que te pide es un usuario, lo tenemos, operator, una contraseña, la tenemos, operator, la IP, que es esta, y, creo que te indica, o te requiere del dominio, manager, ahí está, usuario del dominio, pues si tú le das al enter, fijaros, esto lo que hace, es que nos crea una serie de reportes, muy chulos, a través de los cuales, pues por ejemplo, si yo ahora me voy a localhost, imaginaros que quiero numerar los usuarios del dominio, ¿no? en HTML, bueno, pues fijaros, ahora ya veo, que el usuario Raven, forma parte del grupo, remote management users, de hecho si pinchas, ahora te muestra la información de los usuarios, que forman parte del grupo, remote management users, y entre ellos está Raven, pero no solamente este, sino muchos más grupos, usuarios del dominio, domain guest, guests, enterprise admin, domain admins, únicamente está el usuario administrador, así que vale, como mucho, un usuario interesante, puede ser Raven, porque el hecho de que forme parte del grupo, remote management users, eso a mí como atacante, lo que me permite, es que si dispongo de sus credenciales, pues que me pueda conectar, vía WinRM, empleando EvilWinRM, por el puerto 5.985, a la máquina, y obtener una consola interactiva, o sea que tener las credenciales de este usuario, puede ser bastante interesante, pero de momento, pues lo dicho, no estoy pudiendo hacer gran cosa, es puro reconocimiento, pero no estamos logrando ejecución, como tal, de nada, o sea, de resto, bueno, SMB, también podría estar interesante, ahora que disponemos de credenciales válidas, o sin tenerlas, tú algo que podrías haber hecho de primera, es, tú con CrackmapExec, esto te enumera el servicio SMB, que yo veo el nombre de la máquina, el nombre del dominio, etcétera, tú puedes enumerar los recursos compartidos a nivel de red, que bueno, claro, vamos a indicar usuario, por ejemplo, guest, preferiblemente, y ahora ya seguramente te lo liste, o debería, a lo mejor sin contraseña, ahora, vale, ahí está, entonces veis, ahí vemos que hay varios recursos compartidos a nivel de red, pero yo para esto más bien suelo emplear SMB Client, entonces le paso la IP, quiero hacer uso de un Null Sesión, y ya ahí veo los recursos compartidos a nivel de red, ¿no? o si lo quieres ver más bonito, con SMB Map, le pasas la IP, y creo que así ya, vale, pues usuario, si no le indicas nada, creo que te lo hace, vale, usuario guest, vale, ahí está, pues eso, vemos que únicamente tenemos permisos de lectura, aquí, en este apartado de disco, ¿no? de resto, Sysbol, nada, así que poca cosa, como tenemos unas credenciales válidas, también con CrackMapExec, podríamos decirle, oye, ahora que sé que Operator tiene la contraseña Operator, pues enumero los recursos compartidos a nivel de red, para ver si este usuario tiene privilegios de lectura en más cosas, y bueno, ahora las tiene en Sysbol, NetLogon, y esto de aquí, en algunas máquinas antiguas, creo que eran de Windows, en Sysbol, se podían llegar a ver credenciales en un archivito, que creo que era groups.xml, o no me acuerdo, que Microsoft en su día compartió la clave AES, y podías descifrarla con gpp de crypt, que no sé si esto existe aquí, esto de aquí, esta utilidad como tal, creo que era un script en Ruby, creo, sí, que lo he dicho, ahí tienes la key, era AES256CBC, y teniendo la key, pues podías descifrar la contraseña, y obtenerla en texto claro, le pegabas algo como esto, y ya te la daba, pero, no es el caso, aquí no hay nada, así que ya os lo adelanto, esto que hemos hecho del RID Cycling Attack, para numerar usuarios válidos, que sepáis que, también os lo permite hacer, CrackMapExec, por ejemplo, le indicas como usuario guest, al principio de todos, tú puedes poner RID Brute, y lo he dicho, imaginaos que no estáis pudiendo numerar usuarios, porque no os habéis podido conectar con RPC Client, o no habéis podido con Kerberos, con Kerbrute, numerar usuarios válidos y tal, pues ese proceso que hemos hecho, jugando con Xarx, para numerar usuarios válidos, esto te lo hace automático, ¿vale? El CrackMapExec, tú le pones RID Brute, y te va a sacar lo mismo, Son, Chen, Ryan, así que, vía potencial, para numerar usuarios del dominio, que eso está interesante, vale, pues nada, de momento, si seguimos mirando más cositas, que hay, por aquí, bueno, tenemos, Microsoft SQL Server, eso cuidado, porque teniendo credenciales válidas, ya sabéis que hay vías potenciales, a través de las cuales se pueden llegar a, probar a ejecutar comandos, vía XPCM de Shell, o por ejemplo, listar hashes net NTLM de versión 2, a través de autenticaciones, que viajan a nivel de red, que eso lo podemos ver con XPDirtree, por ejemplo, yo lo que suelo hacer cuando veo esto, es jugar con MSSQL Client, que es de InPacket, también, y bueno, tú le puedes indicar un dominio, un usuario, una contraseña, y la IP, ¿no? Yo sé que el dominio es manager.htb, sé que el usuario es operator, sé que la contraseña es operator, y sé que la IP es esta, si le doy al enter, me dice que, la contraseña, bueno, que el login ha fallado, ¿no? Y dirás, pero si las credenciales son válidas, bueno, recordad que hay un parámetro, en MSSQL Client, no os olvidéis, porque esto igual en un examen, os puede pasar, y tiráis la toalla aquí, hay un parámetro que es este, el Windows Auth, que es para indicar que estas credenciales son, a nivel de autenticación de Windows, te pone, whether or not to use Windows Authentication Default False, bueno, si tú le metes este parámetro, probadlo también cuando tengáis credenciales, porque hay veces que de no ponerlo, no te conecta, y al ponerle esto, autenticación de Windows, sí que te conecta, entonces, le damos al Enter, que creo que hay algo ahí que ha fallado, Windows-Auth, vale, ¿cómo era que ponía que...? A ver, vamos a decirle otra vez, guión-help, que creo que puse un parámetro que no existe, es... Ah, un guión, nada más, hostia, qué raro eso, que sea solo un guión, vale, vale, y ahí me conecta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Yo cuando me conecto, aquí, lo primero que suelo hacer es decirle, oye, XPSMD Shell, who am I, porque puede estar interesante esto, pero no puede ejecutar comandos, ¿no? Si tú haces help, mmm, tienes una vía potencial, a través de la cual puedes habilitar el XPSMD Shell, porque hay veces que, como configuración de Microsoft SQL Server, este parámetro, bueno, este parámetro, esta funcionalidad, está deshabilitada, entonces, pese a estar deshabilitada, hay veces que, en función de tu permiso, puedes habilitar dicha funcionalidad, entonces, eso se hace con, spconfigure, si no recuerdo mal, pero es que, en el panel de ayuda, lo bueno de mssqlclient.py, es que tienes, una opción que es esta, enable xpcmd shell, que lo hace por ti, lo intenta hacer por ti, entonces vamos a ver si podemos habilitar el xpcmd shell, y bueno, aquí pruebas ciertas operatorias, pero, te pone que no, you do not have permission to run the reconfigure statement, o sea, que no podemos, ni cambiar la configuración avanzada, para habilitar el xpcmd shell, ni nada, ni ejecutar ningún comando de nada, así que bueno, de momento, podemos tratar de enumerar las bases de datos existentes, que ahí nos pone master, temdb, model, msdb, si miramos más opciones, bueno, podemos enumerar usuarios, enumera los usuarios actuales de la base de datos, pues, dbo, guest, information schema, sys, vale, poca cosa, help, con xpdir tree, esto puede estar interesante también, porque, hay ocasiones en las que estando conectado, puedes llegar a interceptar un hash net ntlm de versión 2, el cual puedes tratar de craquear, y tendrías una contraseña potencial, que podrías reutilizar luego según que circunstancia, o sea, tú por ejemplo puedes con smb server, crearte un recurso compartido a nivel de red, identificable bajo el nombre de smb folder, que esté sincronizado con tu directoria actual de trabajo, en cuanto a ruta absoluta respecta, le das soporte para la versión 2 de smb, que al ser windows 10 y no lo pones, hay veces que te da problemas, le das al enter, y bueno, hay veces que con xpdir tree, tú le puedes decir cuál es tu ip, el recurso compartido a nivel de red, y cualquier cosa, test, y al darle al enter, te viaja una autenticación por detrás, que se traduce en un hash net ntlm de versión 2, el cual puedes tratar de craquear, y demás, pero bueno, aquí no vamos a obtener nada interesante, así que esto fuera, de hecho creo que no es craqueable como tal, si lo intentas craquear con hashcat, esto de aquí, hash id, te lo va a identificar como net ntlm de versión 2, ahí está, pues bueno, simplemente con hashcat, listas los ejemplos de hashes que hay, grepeas por esto, y muestras cinco líneas por arriba, las cinco líneas por arriba de este match, para poder pillar el modo, el id del modo, y tendrías estos modos, el 5600 para net ntlm versión 2, y el 27100 para el net ntlm de versión 2, pruebas estos dos y demás, pero bueno, ya os adelanto de que esto no, no se va a poder craquear, no corresponde como tal a, creo que corresponde a la propia cuenta de la, de la máquina, que podría estar interesante craquearlo, pero no vamos a poder pillarla como tal, más cositas que se pueden hacer, pues con xpedir tree, lo chulo también, es que no solamente atiende a rutas de SMB, de recursos compartidos a nivel de red, también, si tú le das al enter, fijaros que esta estructura, inetpub, perflogs, recovery, es de la máquina Windows, si tú haces c, o cusers, pues también podéis moveros, entre los directorios de la máquina Windows, o sea que eso está crítico, raven, por ejemplo, ahí tendría que salir desktop y demás, así que supongo que no dispongo de privilegios, por tanto, administrators, es imposible que podamos meternos, vamos a ver qué es lo que hay por aquí, y bueno, vemos pues user, system, no sé qué, inetpub, normalmente la ruta inetpub, wwwwroot, creo que era, corresponde a el propio IIS, a la ruta raíz donde reside este servicio web de Internet Information Services, entonces bueno, algo que podemos hacer es decirle, oye, a ver qué hay en inetpub, y vale, normalmente en www root, ahí es donde está todo, hostia, lo he cerrado, ahí es donde deberíamos de ver, pues, todo esto, lo que vemos de esta página, de manager, así que si le damos al enter, ahí vemos el service.html, el about.html, que es esto, y vemos algo curioso también, website backup 270723old.zip, hay un comprimido, que dirá, vale, pero yo puedo aquí, en el Microsoft SQL Server, descargarme esto, directamente no, pero como esto está en la web, y estamos viendo esto como nombre, esto existe aquí, o sea que si le das al enter, ahí está, tenemos un comprimido que nos podemos descargar, vamos a descargarnos esto, a ver qué es, save, guardamos, nos salimos de aquí, que ya hemos visto que no podemos hacer mucho más, y nos lo vamos a meter en el directorio content, este comprimido, vale, entonces nada, me lo muevo aquí, con 7zl, vamos a listar qué es lo que hay en este comprimido, antes de descomprimirlo, y bueno, .old-conf.xml, cuidado, que hay un archivo oculto, y de resto, pues bueno, tiene pinta de ser, de la propia página, esto, en plan como un backup, de todo lo que hay, no sé si aquí esto existe como tal, vale, no, pero aquí sí que existe, vamos a esto traérnoslo al directorio, por ejemplo, data, voy a moverme esto a data, me meto en data, y me descomprimo esto, entonces bueno, aquí vemos cositas, vamos a ver esto de old-conf.xml, y bueno, usuario, raven, contraseña, cuidado, tenemos por ahí una credencial, o sea que, usuario raven, este usuario, no sé si os acordáis que forma parte del grupo remote management users, por tanto, yo con herramientas como evilwinrm, podría intentar autenticarme, le digo cuál es la IP, la IP es esta, el usuario es raven, y la contraseña es esta, de forma que como este usuario forma parte del grupo remote management users, esto quiere decir que me puedo conectar a la máquina sin, bueno, sin proporcional en contraseña o no, disponiendo de sus credenciales, pues obtener una consola interactiva, le das al enter y fijaros, whoamai, raven, y ahí ya estamos en la 12.213, entonces bueno, me puedo dirigir al directorio desktop, y aquí ya mirar esta parte, la flag del usuario no privilegiado, por tanto, esta es la primera parte de la máquina, y ahora falta pues elevar nuestro privilegio, ¿por qué? pues porque la idea es meternos en el directorio administrator, que el permiso como tal es denegado, así que tenemos que buscar alguna vía potencial de elevar nuestro privilegio, ¿se entiende esta parte que hemos hecho, o cómo va el rollo? Tito, el tema de listar con xpdir3, ¿puedes realizarlo si has descubierto una inyección? Me parece que sí, porque hay una máquina, en la que a través de una inyección SQL, justamente colábamos una instrucción a Microsoft SQL Server, SQL Inyección MSSQL, que era la Stream.io, puede ser, a ver, hay una máquina en la que hacíamos una movida, creo que era este, ntlmhash stealing throw SQL injection xpdir3, a través de una inyección, échale un ojo si quieres a la máquina Stream.io, y ahí puedes ver un ejemplo, de lo que creo que estás pidiendo, así que, sí bueno, ¿cuántas veces ves un GitHub? Las credenciales millones, sí bueno, podría haber estado protegida, en vez de así, pero bueno, ha sido el caso, pero bueno, como en WordPress, tú en WordPress, ves cuando comprometes el servidor Linux, miras el archivito, wpconfig.php, y lo normal es verlo en claro, o bueno, si tú pones por aquí, es lo normal, vamos, si tú pones, yo qué sé, insight, no sé si era insight, creo que sí, wpconfig.php.txt, no sé si era insight, o es a lo mejor, otro, el dork, a ver, bueno, inurl, a lo mejor puede ser, más que insight, ajá, cuidado, bueno, por ejemplo, esto es, a ver, esto es osinte, esto es recolección de información pública, a fin de cuentas, tienes páginas, tamza.com, no sé qué, que tienen archivos de configuración de la base de datos expuesta, y bueno, ves el usuario, la contraseña, pues esto normalmente es lo que ves cuando tú te metes en un servidor, en una máquina Linux, ¿no? y está todo en claro, en texto claro, y eso, europeanprospects.com, contraseña, I am the boss, vale, pues nada, eh, estando aquí arriba, ahora tenemos que detectar una vía potencial de elevar nuestro privilegio, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos en una máquina que hemos comprometido, sobre todo cuando estamos en un entorno de directorio activo, y estamos en un DC, en este caso, yo lo que recomiendo, que no lo hemos acostumbrado a usar mucho, porque siempre tiramos de Bloodhound, y el Sharphound, que es el, bueno, collector creo que se le llama, o el inyector, o el nombre que tenga para recolectar toda la información, pero luego pasarla a Bloodhound, otra opción es esta, AddPeace, que esta herramienta está guapa, que es una herramienta en PowerShell, que se destina a enumerar todo lo que es el directorio activo, para detectar vías potenciales a través de las cuales puedes elevar tu privilegio, esta herramienta está muy chula y es muy sencilla de usar, de hecho creo que viene integrado con Bloodhound, Other Cool Projects, ah no, bueno, Tool to automate Active Directory Numeration, in fact, AddPeace is like a grupper for different Other Cool Projects, vale, no, sí, creo que toca también Bloodhound, entre otras cosas, posh ADCS que lo hemos tocado también, PowerView también que lo hemos tocado, entonces bueno, la forma de esto correrlo, como yo lo haría, es esto, me clono el repositorio en un principio, al ser directorio activo tiraría más de AddPeace, más que WinPeace, cuidado con eso, vale, pues me meto en AddPeace, me comparto un servidor HTTP con Python, y desde aquí con EX, pues trato de interpretarlo, para poder hacer las llamadas correspondientes a la invocación de funciones, que existan en el recurso este AddPeace.ps1, tú le das al Enter, ahí le has hecho el Get, ya debería de interpretarte los nombres de funciones que tengas por aquí contemplados, por ejemplo, la principal que es esta, InvokeAdPeace, pues si tú pegas esto, esto va a proceder ahora a aplicarte un reconocimiento, y detectarte vías potenciales de elevar tu privilegio, vale, en entorno de directorio activo, así que bueno, vamos a esperar un poquito, son para cosas diferentes, WinPeace es para escaladas abusando de malas configuraciones de Windows, AppPeace es para malas configuraciones de AD, ahí está, mi altito Xerosec, no lo habría dicho mejor, ¿qué tal tío, cómo va todo? ¿todo correcto? ¿sueles minar si el Windows tiene algún antivirus habilitado? Bueno, en entornos de directorio activo reales sí, pero aquí no, aquí no, no ponen antivirus por el tema de licencias, y pagos, y todo esto, pues eso, vale, fijaros, te pone, cosas en rojo, es que hay vulnerabilidades, las cuales pueden ser explotadas, así que bueno, esto nada, esto nada, bueno, aquí fijaros que pone, template, sub CA, hash flag, enrollee supplies subject, que bueno, te pone, se ha encontrado, ADCS, Active Directory, Certificate Services, manager DC01-CA, bueno, cuidado con esto, porque igual, podría estar interesante encontrar templates vulnerables, si tú por ejemplo, miras que es esto de ADCS, de Active Directory, Certificate Services, Active Directory, que es, para el que no sepa lo que es, que creo que lo hemos tocado, en otras máquinas también, vamos a poner ADCS, que es mejor, de acuerdo a Microsoft, ADCS es la función de servidor, que le permite crear una infraestructura de clave pública, y proporcionar criptografía de clave pública, certificados digitales, y capacidades de firma digital, para su organización, vale, servicios de certificados de Active Directory, es un rol de Windows Server, para emitir y administrar certificados de infraestructura, esta me gusta más, de clave pública, que se usan en protocolos de autenticación y comunicación segura, bueno, esto cuidado, porque, a ver qué más nos pone, template web server, hash flag, enroll and supply subject, vamos a ver si nos pone algo, bueno, nos busca también, usuarios SR probasteables, querberobasteables, pero esto ya lo habíamos hecho nosotros, y en un principio no había nada, y bueno, creo que te hace un resumen, al final del todo, todavía está en ello, donde ya te dice, que cuál es el vector, el vector crítico, a través del cual puedes elevar tu privilegio, entonces bueno, estas herramientas están permitidas, en la OSCP, en el OSCP, y todo esto, no hay ningún problema, así que vamos a esperar, a que nos reporte cositas, searching for detailed Active Directory information, with the bloodhound, bueno, vamos a esperar un poco, y ahora os comento, que es lo que podríamos hacer, de momento se entiende todo, qué tal vais, con los conceptos de directorio activo, nos duele la cabeza, o lo estamos digiriendo, digeriblemente digerido, toma agua, me he quedado sin agua, tío, ya no tengo más agüita, todo correcto, hola, buenos días, hermoso, qué tal, cómo va todo, duele, duele, bueno, pues ya he terminado, así que poca cosa, lo único que nos ha hablado, es del tema del ADCS, del Active Directory Certificate Services, que se ha encontrado, y que Checking Template SubCA, nos pone en rojo cositas, o sea que, supongo que tiene cierto punto de criticidad, pero cuando, hay cositas de esto, que de hecho te pone, searching for vulnerable certificate templates, ha intentado buscar templates vulnerables, para ver si hay vías potenciales de elevar tu privilegio, pero bueno, te dice que preferiblemente que emplees CertiPy, para tú por tu cuenta hacerlo, y es lo que recomiendo, fijaros, que hay unas cositas aquí que podríamos hacer, si tú pones CertiPy GitHub, que es como mucho la única chicha que hemos sacado así con ADPs, pues eso, tenemos CertiPy, esto para instalarlo, es simplemente, te clonas esto, te metes en CertiPy, y Python 3 Setup Install, con hacer esto ya lo tienes instalado, CertiPy, ahí está, bueno, yo lo que recomiendo, es seguir esta propia guía, aquí por ejemplo, si tú quisieras buscar templates vulnerables, en cuanto a ADC se respecta, pues aquí creo que, the output can come in various formats, bueno, este sería un primer reconocimiento interesante, que podríamos hacer, CertiPy, find, nosotros por ejemplo tenemos un usuario, que sería Raiden, tenemos el dominio, que sería manager.htb, tendríamos, hostia, la contraseña, que eso era, me la voy a copiar, en una de las clipboards, que tengo, ahí, ahí está, tendríamos esta contraseña, tendríamos la IP, pero luego, como quiero buscar yo, templates vulnerables, quiero hacer lo que, estaba intentando hacerme, no such event, a coño, perdón, quiero intentar hacer lo que me iba a hacer, el add piece, que al final no me lo hizo, mejor ponerlo esto entre comillas simples, por la exclamación, y esto creo que era doble guión guión dc, vale, es un guión, pues sería, guión vulnerable, show only, vulnerable certificate templates, quiero determinar, si hay templates vulnerables, en cuanto a certificados, respecta, porque, cuando detecta vulnerabilidades, te indica el nivel, que se ve afectado, tenemos varios, 8 en total, bueno, 11 en total, SC1, SC2, SC3, y lo cómodo, de Certipay, es que al aplicar, el primer reconocimiento, en cuanto a, búsqueda de plantillas, vulnerables, respecta, cuando tú aplicas el reconocimiento, te dice, el nivel, te pone SC4 vulnerable, o SC7 vulnerable, y lo cómodo, es que tú pinchas, y te indica, cómo explotar, ese, fallo, en cuanto a configuración, respecta para este nivel, para poder elevar tu privilegio, o hacer alguna liada, que el objetivo como tal, creo que trata de hacer, en función de, no sé si en todos los niveles, en cuestión, es obtener un TGT, un Ticket Granting Ticket, o sea, un hash que puedas tratar de utilizar, para luego obtener, el hash NT del usuario administrador, vamos a verlo ahora, sobre la marcha, vamos a pasarle, el parámetro, guión vulnerable, para mostrar templates, vulnerables, de certificados, y también voy a jugar con STD out, para que no me exporte nada, porque a veces te genera comprimidos, para meterlos en, que si Bloodhound, u otras herramientas, yo lo quiero ver aquí mismo, en el propio output, así que, voy a decirle, vulnerable, y STD out, para que me lo muestre, aquí mismo, si le damos al enter, vamos a ver, qué es lo que nos, reporta, esta IP está mal, esta IP no aplica, en este caso, sería, la 10, 129, 12, 213, vale, pues tú dejas que esto aplique el reconocimiento, y fijaros, vulnerabilidades, SC7, te pone, el usuario Raven, tiene permisos, peligrosos, configurados, ¿no? Bueno, pues esto de SC7, si tú te vienes para acá, y pinchas en SC7, para ver, cómo podríamos explotar esto, te dice, SC7, ocurre cuando, cuando un usuario, tiene acceso, o privilegios, de tipo, Manage CA, o Manage Certificates, que aquí si os fijáis, Manage CA, Raven, estamos ahí, no estamos en el, Manage Certificates, pero uno de los primeros pasos, que hace, es añadirse, al propio grupo, Manage Certificates, para luego poder hacer, ciertas tareas privilegiadas, entonces, bueno, todos estos pasos, que te explican aquí, que eso es lo cómodo, de Certify, que te lo explica todo, es que, si lo haces todo, lo que vas a poder hacer, es generar, un certificado, Administrator.pfx, a través del cual, con Certify, poder obtener, el hash, del usuario administrador, para por ejemplo, hacer a posteriori, pass de hash, por ejemplo, de hecho, creo que eso, que te aplica por detrás, el obtener un TGT, y todo esto, esto creo que lo vamos a ver mejor, en el propio output, de la herramienta Certify, vamos a ir haciéndolo, paso a paso, la cosa es que lo vamos a tener que hacer medianamente rápido, porque te lo reinician, te lo resetean los cabrones, por tanto, si ves que algún paso falla, hay que volverlo a hacer todo, ¿vale? Pero tendremos los comandos a mano, entonces, bueno, SC7, ¿no? te pone, vale, si solamente tienes el privilegio, manage CA, que es el caso, únicamente Raven, que somos nosotros, contamos con este permiso, pues te dice, te puedes dar, o garantizar a ti mismo, el privilegio, manage certificate, añadiendote a ti mismo, como new officer, y bueno, te dan por aquí una instrucción, que vamos a tratar de ejecutar, volvemos a hacer este comando, y nos fijamos a ver, si ahora formamos parte de, o disponemos de este nuevo, privilegio, ¿vale? si otra opción es el one liner, pero poco a poco, de hecho, vamos a sacar por aquí el nombre del, esto, manager DC01CA, esto lo necesitamos, a ver, es que no lo quiero tapar con la cámara, bueno, me lo voy a copiar esto en la primera clipboard, ahí está, entonces nada, tenemos esto, pues por aquí, iría, esto de aquí, add officer, sería el propio usuario, raven, el usuario y las credenciales que tenemos, raven, arroba, manager.htb, la contraseña que la tenemos, que es esta, y vale, vamos a darle al enter, y pone, successfully added officer raven on, o sea, que si yo ahora vuelvo a ejecutar este comando, debería formar parte, o disponer del privilegio, manage certificates, y fijaros, raven, ahora estamos en ambos, entonces, ¿qué pasa cuando ya dispones de este privilegio? pues te pone, the sub-CA template can be enabled, on the CA with the enable template parameter, by default, the sub-CA template is enabled, bueno, vamos a ir poniendo todas las opciones que nos ponen por aquí, adaptándolas, tendríamos esto, aquí tendríamos que poner, esto de aquí, esto igual, usuario, raven, el dominio, manager.htb, y la contraseña, que sería esta de aquí, enter, vamos a ver, se está tensando, la cosa, ¿puedes ejecutar estos comandos a través de una script en Python o algo así? sí, sí, por poder, se puede, claro, vale, successfully enabled sub-CA on manager, vale, ¿ahora qué hay que hacer? pues te dice, con todo esto hecho, podemos tratar de solicitar un certificado, basándonos en la template sub-CA, bueno, la cosa es que te pone, esta solicitud, va a ser denegada, sin embargo, vamos a poder obtener, una clave privada, y obtener, un identificador de solicitud, en este caso es, 785, que es el nombre de la propia clave, esto del identificador, lo vamos a tener que, tener bien en mente, porque lo tenemos que indicar para futuras solicitudes, entonces, bueno, esto me lo voy a copiar, y vamos a tratar de ver, si obtenemos esa clave privada, entonces sería, usuario, raven, supuestamente, el dominio manager.htb, la contraseña, que sería esta, core.ca, esto no, sería esto, vale, aquí, target, cuidado, no es ca.core.local, es el nombre de la máquina, y el dominio, es decir, dc01.manager.htb, y bueno, upn, administrator, y claro, este usuario, no es de core.local, sino de manager.htb, enter, y vale, request id, es 13, nos pone, que sí, que estoy tosiendo porque estoy malo, porque tengo, he tenido gripe, no es porque tenga, el agua no me va a ayudar de nada, tengo los pulmones machacados, would you like to save the private key, bueno, si tú le dices que sí, te pone, failed to request certificate, que supuestamente aquí pasa lo mismo, pero, se supone que con esto, te has logrado guardar una clave privada, o sea que lo tenemos, de momento los pasos están yendo todos correctamente, y vale, ahora como tal, te pone, with our managed CEA, and managed certificates, we can then issue the failed certificate request, with the CEA command, and the issue request, y the parameter, bueno, vamos a copiarnos todo esto, al final, es hacer paso a paso lo que te pide aquí, no hay gran cosa, entonces bueno, si estás en un entorno, donde ves que hay, ADCS involucrado, tira de CertiPy, o del ADPIS, detecta el nivel vulnerable, y si hay alguna vulnerabilidad, pues sigue toda la guía, de explotación, para poder llegar al objetivo final, que ahora veréis cuál es, entonces bueno, voy a poner esto, esto, el identificador, es el 13, en este caso, así que 13, usuario, raven, dominio, manager.htb, y contraseña, que sería esta de aquí, no sé si nos lo hará, porque ya ha pasado un tiempo, y se reinicia cada tanto, vale, te pone, got access denied, train to issue certificate, bueno, cuando pase esto, hay que volver, a hacer, casi todo, esto fue lo primero, el añadirnos al grupo, manage certificates, así que, este es el primer paso, ahí está, el segundo paso era, este, ahí está, ahora el siguiente paso, es generar la clave privada, que ahora cambiará, el identificador, y tenemos que arrastrar, un nuevo id, entonces, bueno, esto era, vulnerable.stdout, target, era este, no, sí, enter, vale, le decimos que sí, que lo queremos guardar, ahora es 14, entonces nos ha creado por aquí, esto, y vale, ahora tendríamos que volver a hacer, el último comando que habíamos hecho, que no funcionó, que a ver, cuál era, password, y su, esto, no, 14, wepad, 14, ahí está, enter, vamos a ver si le gusta ahora, y creo que queda un último paso ya, eh, Marcos Rurru, gracias por el Prime, se agradece un montón el apoyo, un saludotito, espero que vaya todo bien por las montañas, todo perfecto por las montañas, se agradece un montón el apoyo, tío, vale, perfecto, pues, último apartado, esto, lo que nos va a dar, es un, certificado, de usuario administrador, con extensión .pfx, que vamos a poder utilizar, para hacer cierta operatoria, a través de la cual, vamos a obtener un, hash, del usuario administrador, con el que poder hacer, sepas de hash, fijaros, Raven, en este caso, el dominio es manager.htb, la contraseña, que es esta, esto, que es esto, target, dc01.manager.htb, ahí está, y aquí, 14, es el identificador nuestro, ¿no? Enter, Retrieving, y vale, Saved Certificate and Privit Key, pues fijaros, tenemos esto, que no es legible en un principio, pero tú ya con esto, lo puedes utilizar, para autenticarte, que hay otra sección, de aquí, de la guía, que es la de, Auth, Authenticate, que sería esto, teniendo ya, el certificado del administrador, pues le indicas, como tal, que te quieres conectar, a la máquina, le indicas el usuario, el dominio, todo, y fijaros, train to get tgt, ticket granting ticket, got tgt, y te extrae por aquí, un hash nt, del usuario administrador, el cual puedes tratar, de utilizar, para conectarte, con sexec, por ejemplo, para, hacer pas de hash, es decir, yo por ejemplo, puedo hacer todo esto, usuario administrador, dominio, manager.htb, la ip, sería la 10.129.12.213, train to get tgt, espero que no haya que volver, a hacerlo todo, otra vez, vale, fijaros, save it credential, cachet to, vale, pues perfecto, got hash, ahí tenemos, la parte esta, es la que interesa, realmente, el nt, entonces me lo puedo copiar, y bueno, tú con esto ya, puedes hacer pas de hash, por ejemplo, tú por ejemplo, ahora, aquí, la sintaxis es, dominio, usuario, contraseña no, arroba, la ip, y con guión hashes, le puedes indicar, bueno, lmhash, nthash, pero puedes usar dos veces el nt, no hay problema, o sea, le puedes decir, manager.htb, administrator, arroba, la ip, guión hashes, esto, dos puntos y otra vez lo mismo, y esto lo que va a hacer, es que vas a hacer pas de hash, y ya con eso te conectas a la máquina, como el usuario administrador, ya te puedes dirigir al directorio users, administrator, desktop, y sin problema, ya deberías de poder visualizar la flag, así que nada, audición de los ADCS, muy chulo, herramienta certipai, que hemos empleado, que no sé si certify, es lo que nosotros hemos llegado a utilizar en otra máquina, a ver, infosecmachines.io, certify, vale, certify, playing with certify, find vulnerable, templates, en su vida jugamos con certify, pero bueno, esto es certipai, que esa sí que no la hemos utilizado nunca, pero la idea es la misma, buscas una template vulnerable, y a partir de ahí, pues explotas, siguiendo la guía, que lo bueno de certipai, es que tiene esa guía, pues, lo que corresponde, y listo. Razor 941, gracias por el prime, te agradezco un montón. Bueno, pues nada, máquina concluida, y tendréis el directo subido, a lo mejor, esta noche, a lo largo de esta noche, os lo subo, al canal secundario, y ahí podréis tener la resolución, ¿vale? ¿Qué os pareció? ¿Os ha gustado la máquina? ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció? ¿Qué os pareció?